Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo las 10 revelaciones de la primera vuelta en la Liga Fantasy Marca 2021 Eh, 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 que vuelve a pasarme lo mismo de ayer, grabo el vídeo y hay cosas que no os digo, actúo ahora mismo, estoy en directo en Twitch Así que si tienes alguna duda fantasy o simplemente quieres verme jugar Food Champion, vete a mi Twitch, sígueme por allí y, pues oye, estate un ratito conmigo Que oye, vamos a hacer un poco la tarde un poco más entretenida Deja un like en este vídeo a ver si llegamos a 400 likes, a la misma cifra que por lo menos superamos ayer Y nada, te puedes hacer miembro del canal para participar en las próximas ligas de suscriptores que voy a lanzar Así que, eh, vosotros sabréis, ah, y también tenéis el Discord y mis redes sociales, siempre mirad la descripción y seguirme y unirse en todo lo que pone Ayer hablábamos de decepciones, pues hoy toca hacer lo mismo, pero hablando de jugadores que nos han sorprendido en esta primera vuelta de la Liga La verdad que el apoyo del vídeo ayer fue bastante bueno, llegasteis a los likes que os pedí Pero bueno, si todavía no habéis visto el vídeo, pues os lo dejo por arriba para que lo veáis, porque creo que estuvo bastante bien Además de que claro, si mencioné a alguno de esos jugadores, yo creo que ahora toca un poquito venderlo Y además que también hablábamos de un jugador que casualmente ayer marcó un doble En fin, el cambio de tendencias después de salir en este canal, bueno, es el idóneo para resurgir carreras Y en el día de hoy, para hundirlas, porque hoy, pues seguramente después de salir en este vídeo Estos jugadores, lo mejor posible, lo mejor es que tengáis que venderlos Vamos con el primer jugador y sin duda yo creo que es la mayor revelación de la temporada Que es Edgar Badía, el portero del Elche, que muchos de vosotros ya conocíais porque veis segunda división Y bueno, ya no solo vosotros, sino mucha gente que sigue el fútbol de segunda división decía Ojito con este portero, ojito con este portero que es muy bueno Aunque hay que decir que se estaba buscando otro portero en este mercado de verano Antes de que empezara la temporada, porque la confianza en él, había un poco de dudas Pero bueno, aún así ha demostrado que es un gran portero 112 puntos ha dado hasta el momento y que empezó valiendo 0,8 millones en el Fantasy Un auténtico jugador revelación, porque la verdad que la gente no confiaba mucho en el Elche En los que yo me incluyo, pero jugadores como Fidel, jugadores como Verdú Han sido bastante, se han revalorizado bastante, igual que Josan Lo que pasa es que ahora mismo es Josan Bueno, entonces había que meter aquí a un jugador del Elche Y por supuesto había que hablar de Edgar Badía, que es uno de los mejores porteros de la Liga Española Pasamos de uno de los mejores porteros a uno de los mejores defensas Javi Galán, el lateral izquierdo del Huesca Es de lo mejorcito que hemos visto este año en la Liga Y sobre todo sale muy rentable tener en el Fantasy Empezó valiendo 0,5 millones Empezó un poco con la duda de, bueno, ¿jugará él? ¿Jugará Luis Eño? No lo sé, ¿a quién fichamos? Bueno, finalmente Javi Galán que empezó a puntuar de una manera muy, muy, muy regular Pese a que el equipo en muchas ocasiones encajaba Pero era un jugador que siempre estaba en esa puntuación 5 o 6 puntos Y que encima si el Huesca hacía portería 0 O que es un lateral muy ofensivo Llegaba arriba y pues hacía una asistencia o balones al área Pues este jugador puntuaba genial Bueno, puntuaba y puntúa Actualmente ha hecho 87 puntos Y la verdad que ha sido una de las alegrías para los usuarios Fantasy Porque han encontrado a un defensa de la parte baja de la clasificación De equipos de la parte baja en el cual pues sale igual de rentable Que tener a un Jordi Alba O mucho más que por ejemplo un Diego Carlos Carlos Soler, uno de los mejores centrocampistas a día de hoy Para tener en la Liga Fantasy marca 2021 Y muchos de vosotros diréis Este es un jugador revelación Si lleva muchos años en la Liga demostrando un buen nivel Sí, pero en contexto Fantasy Nunca ha sido un jugador que destacaba demasiado Sobre todo el gran cambio de Carlos Soler ha sido el factor de los penaltis Que al tener más responsabilidad en equipo Pasar ahora al doble pivote en vez de jugar por banda derecha o por banda izquierda Ha dicho Carlos Soler Los penaltis los tiro yo A ver si mi equipo que tiene problemas con el gol Pues yo voy a tirar del carro Y además pues que los lanza muy muy bien No ha fallado ninguno El próximo lo fallará El próximo lo fallará Y la cuestión es que Carlos Soler ha metido una revelación de la hostia Aunque empezó caro Porque valía 15 millones Lo que pasa es que empezó la temporada lesionado Su precio fue bajando, 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 bajando Pero claro En cuanto se vio que este jugador empezaba a puntuar de una manera decente Empezó a subir Y ya cuando se desató Cuando todos nos enteramos más bien Que lanzaba los penaltis Su valor de mercado empezó a crecer De una manera desorbitada Y ahora mismo es de los jugadores de los centrocampistas más caros de la liga Y de los que mejor puntuación tiene Actualmente 104 puntos El mejor defensa fantasy Hasta el momento debía de estar sí o sí en el vídeo Trippier El lateral derecho del Atlético de Madrid Bueno, lateral derecho, carril derecho, banda derecha entera del Atlético de Madrid Trippier Mirad Esto hay que decirlo Nadie se esperaba este rendimiento de Trippier Vale Actualmente más de 40 millones Podía estar valiendo más Si no llega a haber el problema De esa sanción De la Federación Inglesa Por el tema de las apuestas En fin Vamos a dejar eso aparte Pero empezó valiendo 10 millones Y actualmente Tiene Suma más de 100 puntos Podía haber subido muchos más Lo que pasa que ha habido alguna jornada Que directamente el Atlético de Madrid No ha jugado Y alguna que se ha perdido Por, como digo El tema de esta sanción De momento Que está parada Vale Veremos un poco la resolución Pero si finalmente eso no termina llegando a nada Y Trippier puede jugar toda la liga Yo creo Que va a ser el defensa Con más puntos En esta lista Podríamos haber metido también a Hermoso Porque al fin y al cabo Ayer metimos a Lodi Pero claro Era un poco normal De que si Lodi era decepción Digamos que sorpresa Iba a ser hermoso Porque con el cambio de sistema Central zurdo Barra lateral zurdo Pero yo creo que el rendimiento de Trippier Sobre todo En labores ofensivas Nadie se lo esperaba Y por 10 millones De verdad La gente Ha ganado muchos millones con él Y actualmente Es que En fin Es que hay que tenerlo Sí o sí En vuestro equipo Otro centrocampista Que ha sorprendido un montón Es Luis Milla Encima Luis Milla Que si no os acordáis Hace muy poquito Luchó con Fernando Por entrar en el mejor 11 Por 300 millones Y si no estuviese en directo Vamos a ver que pasó Ojito Que final apoteósico Final apoteósico Pero bueno Resultados finales Por favor Necesito saberlo Increíble 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 No puede ser No puede ser No puede ser esto No puede ser No puede ser Increíble Empate Entre Trigueros No perdón Entre Fernando Y Luis Milla Fernando llevaba E iba en cabeza Todo Todo El día A mí este tipo de clips Me encantan La verdad Porque Salen tan naturales En directo Que luego le das otro contexto Y la verdad Que es la hostia Es la hostia Pero bueno Aún así Luis Milla Un jugador Que obviamente Sale más que rentable Haber fichado en el Fantasy Y haberlo tenido Bueno Tenerlo actualmente Porque empezó valiendo 0,8 millones Lo que pasa O sea 0,8 800 mil Lo que pasa Que empezó también Luis Milla Empezó también el Granada Que su precio empezó a dispararse Superó más de los 20 millones Lo que pasa Que el tema del COVID Pues lo hizo bajar un poquito Y actualmente Por esas jornadas perdidas Y también un poco De vez en cuando El descanso que hubo Porque el Granada Competía a Europa League Pues 88 puntos Pero aún así ha sido Un centrocampista Un centrocampista Que ha Bueno Revelación No Lo siguiente Otro centrocampista En esta lista Es Renato Tapia El pivote defensivo Del Celta El cual actualmente Tiene 81 puntos Y que empezó valiendo 1,5 millones Creo que no voy a ser el único Cuando después de ver El primer partido De Tapia Como titular Dijo ¿Dónde está Okayu Guslo? ¿Por qué juega Tapia? Pero hay que decirlo Y esto es Una obviedad El cambio del Celta En las últimas jornadas Y en este tramo Ha sido en parte Por tener a Renato Tapia Como pivote Y un poco Juntar el ataque Y la defensa De este equipo Además Ha sido uno de los jugadores Que junto Por ejemplo También podríamos mencionar En este vídeo A Malsa Lo que pasa Que lleva un último tramo Bastante flojo Pero ha sido De los jugadores Que más recuperaciones Tenían de la liga Y que al fin y al cabo Por 5 recuperaciones Sumas un punto O sea Y teniendo a Pulpos Como él Como también Guido Rodríguez Que podríamos haberlo metido En esta lista Son jugadores Que ha salido rentable Este año de tener en el Fantasy Y que en el caso de Tapia Se ha revalorizado bastante Está ahora en un precio Bastante Bastante bueno Pero que En cualquier momento Lo podías alinear Que sabías que te iba a puntuar De una manera Muy 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 top Brian Hill Estaba en la miniatura Del vídeo Y por supuesto Había que hablar Del extremo izquierdo Del Sevilla Pero que está cedido Actualmente En el En el Eibar Pero La verdad que lo meto En esta lista Porque a ver Llevaba Ya lo hemos visto Otros años En primera división Pero Este boom De jugador De verdad Yo tengo mucha ilusión Ya lo he dicho muchas veces En verlo La temporada que viene En el Sevilla Porque creo que las expectativas Están muy altas Y espero que este jugador Tenga la confianza Que merece Porque es muy muy bueno Empezó valiendo 3,5 millones Su precio fue bajando Porque la verdad Que no empezó jugando Pero Cuando Mendy Le dio la oportunidad Todo el juego Del equipo Pasaba por él Si el Eibar Se salva Va a ser En gran parte Por él También por Kiki García Obviamente Y otras partes importantes Del equipo Pero Brian Hill Sin duda Es la estrella Suma actualmente 81 puntos Se ha perdido alguna jornada Por molestias Por alguna baja De última hora Como digo No empezó siendo titular Pero la verdad Que sus puntuaciones Cada vez que juega Bueno Es que Te quitan las dudas De Hay que ficharlo No, no Hay que tenerlo En tu equipo Un jugador Que a principio de temporada Seguros que muchos De vosotros No lo conocíais Johnson del Cádiz Bueno Yo es que Bueno Pongo la mano en el fuego En que muchos aficionados Del propio Cádiz No sabían Quien era Johnson Y no es No es ningún problema No hace falta ser un experto De fútbol internacional Y saberse que En Turquía Este chico Jugaba muy bien Para darte cuenta De que este jugador Empezó siendo titular En este Cádiz Y que Vamos Es que Bueno No había ninguna duda De que este hombre No se puede mover Del centro del campo De Del equipo amarillo Sinceramente Uno de los jugadores Igual que Renato Tapia Malsa Kido Rodríguez Bueno De esos jugadores que Parece que el trabajo No se valora Pero Un pilar fundamental En este Cádiz Empezó valiendo 300.000 Que nadie lo conocía Yo me acuerdo Que en varias ligas De suscriptores Lo fiché Bueno Por ver un poco Y en las primeras jornadas Como el Cádiz Inició bien Me puntuó de una manera Muy buena Y decía Hostia con Johnson Realmente no ha metido Una grandísima Revalorización Pero es un tío Que vale Que tiene 79 puntos Que la verdad Que es otro seguro De puntuación Fija Y la verdad Que es que es Trabajo puro y duro En el centro del campo Y una pieza fundamental En el Cádiz De Cervera Con la primera vuelta Del Cádiz Hacía falta meter A dos hombres En este caso A Ledesma El portero Del Cádiz Que Si todos Nos recordamos Las primeras jornadas Quien jugará Quien jugará en el Cádiz Se retira el portero David Hielke Tampoco Cifuentes Como digo Retirado Digo Quien va a jugar Oye que van a fichar Un portero Ledesma Sabes quien es No Ni idea Llega Empieza puntuando Porterías a cero Grandes intervenciones Una seguridad En la portería En la portería En la portería Del Cádiz Muy alta Y decíamos Y este portero De donde ha salido Un rendimiento inmediato En el Cádiz Que como digo Empezó valiendo 0,3 millones Se revalorizó bastante Lo que pasa que Luego un tramo No demasiado bueno Del Cádiz Y la verdad Que bajó un poquito Pero un jugador Que un portero Que es muy económico Y que merece la pena Tener en vuestro equipo 82 puntos Para un Cádiz Que digamos Bueno el Cádiz Va a pelear por el descenso Bueno de momento Está muy muy bien Posicionado en la tabla Y hay que decir Que Ledesma Como digo Valía 0,3 millones Nadie sabía Que iba a pasar Si iba a ser titular o no Pero el rendimiento Ha sido tremendo Y para cerrar este vídeo Con otro jugador De un equipo amarillo En este caso El submarino Trigueros Y bueno Metemos a Trigueros ¿Qué pasa? ¿Estamos hablando de 2014? No Lo que pasa es que Manu Trigueros Había que meterlo en este vídeo Porque actualmente Suma 84 puntos Empezó valiendo 3,5 millones Pero bajó su valor de mercado Porque no contaba Todos pensábamos Un 4-4-2 de Emery Con banda Izquierda Amoy Gómez Banda derecha Samu Chocuece O Cubo Doble pivote Parejo Y Coquelín ¿Quiénes son? Iborra y Trigueros Bueno 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 Pues el 4-4-2 Imposible de mover Pasó un 4-3-3 Parejo Y Trigueros de interiores Con Iborra de pivote Ha hecho que este Villarreal Esté donde esté En estos momentos Trigueros Que era una pieza Que muy poca gente Contaba con él Que muchos de vosotros Muchas veces me habéis preguntado Pero merece la pena tenerlo Un jugador que vale mucho menos que Parejo Y aunque es cierto que hay una diferencia de puntos Un poquito entre los dos Hay que decir que Trigueros No empezó la temporada jugando Están a un nivel muy similar en estos momentos Y Trigueros Creo que ha sido una de las revelaciones Haciendo un poco flashback Hace un par de años en el Fantasy Que oye Que personalmente Siendo un jugador de Fantasy Que lleva varios años En estas plataformas Da gusto Por fin volver a decir Oye Mano Trigueros Está en mi equipo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si tenéis algún jugador Que pues Penséis Que me Como no está en esta lista Ponérmela por favor En los comentarios Porque seguro que me he dejado A muchos que vos decís Este debe estar sí o sí Pues ponlo en los comentarios Deja tu like Suscríbete Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!